Ok, bienvenidos al tutorial... Mierda, se me abrió el Camtase. Ya, ok, pausa un rato. Ok, ahora sí, bienvenidos al tutorial para las personas que ocupan el YouTube para subir su video. Primeramente, primeramente, si quieren editar su página en sí, el fondo, van a editar canal. Esta cuestión es súper básica, pero hay cosas que se pasan por alto. Y aquí pueden cambiar el fondo. El fondo ahora, antes en YouTube, aguantaba 255 KB. Ahora, el fondo de ustedes puede aguantar 700 KB, si no me equivoco. Así que, eso es una parte muy buena porque pueden subir fondos un poco más de calidad, en ese sentido. El avatar, no sé cuánto es exactamente. Otra cosa entre información y configuración. Esto es lo mismo, es que el canal sea visible, si un tiempo se quieren desaparecer, lo pueden hacer ahí. La descripción del canal. La etiqueta del canal. El título. Y esto, la pestaña de destacados. La pestaña de destacados es cuando la gente, cuando entra... Entra a tu canal de YouTube, va a aparecer al tiro esta pestaña. Ahora, si quieren, ustedes la pueden cambiar. Que vayan directo a sus videos o directo a los feeds que pueden ver su estado. Pero yo les recomiendo que vayan a destacados. Después tenemos la pestaña de destacados. Y aquí, esta es una parte importante y es donde define su canal. Está, por ejemplo, el creador. El creador solamente muestra este sentido del canal. Yo lo tengo en bloguero. Es más, no sé, yo lo tengo así porque me gusta que se vean mis videos subidos. Y en la esquina derecha se vean la lista de reproducciones y la gente que tengo... ¿Cómo se dice? Por así decirlo... Afiliados conmigo. El creador solamente su página se muestra con lista de reproducciones, el último video subido y los canales destacados. En red solamente se vea el video destacado y los canales destacados que te siguen. Y en todo es la pura caga en ese sentido porque al todo incluye el último video subido, la lista de reproducciones y los canales destacados. Pero yo me quedo con el bloguero ya que tengo mis videos subidos, mis interproducciones y los canales que estoy afiliado. Eso como primera instancia. Después, si quieren, por ejemplo, si se dan cuenta mi video se reprodució automáticamente. Ahora eso, esa opción está acá. Ahí se van a editar. Y obviamente dice, videos destacados, videos subidos y empezar a reproducir el video automáticamente una vez que cargue el canal. También da la opción de evitar que aparezcan anuncios en mi video en esta página. Pero eso para el asunto de los que son partner o no partner, les va a convenir o no les va a convenir. Pero eso va a depender de ustedes. Lo cual es muy bueno que se dé la opción para quitar o no. Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que saber en el asunto de su canal a la vista de los usuarios. Ahora, el cómo subir un video. Bueno, simplemente es el muy sencillo de ir a subir videos. No tiene mucha ciencia esto en realidad. De subir videos, lo seleccionan y lo suben y listo. No, eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el asunto de gestor de videos. Ahí sí. El asunto de gestor de videos ha cambiado bastante. Ya que algunos videos, porque vienen que están en privado. Pero el asunto de videos está cambiado bastante. Pero hay una cosa que me gustó bastante. Que uno puede buscar los videos. Yo, por ejemplo, para ver qué guía había hecho. Puse Metal Gear 4. Aprende Enter. Y va. Me apareció todo lo que yo puse Metal Gear. Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear. ¿Caché? Entonces eso me ayuda bastante. Para el asunto de la lista de reproducciones. Aquí la lista de reproducciones está muy sencilla de crear. De verdad, a mí me gustó esta parte. Simplemente pone lista de reproducción nueva. Crean con un nombre. Una descripción si es que quieren. Y listo. Y después van a los videos subidos. Ponte yo que era toda la guía de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Ya. Y voy seleccionándola. Digo ya, quiero que en esta guía esté esta parte 1. La parte 6. La parte 7. Y la parte 9. Y la pongo Añadir A. Y aquí mismo puedo seleccionar la parte de la lista de reproducciones. Ojo que aquí hay una parte muy importante. De que lo máximo que pueden agregar en una sola pasada son 10 a una lista de favoritos. Después de agregar 10 de un golpe. Porque pueden agregar 10 de un golpe en el orden que quieran. Es como yo lo vaya clickeando. Si quiero, por ejemplo, si quiero que esta vaya primero. Esta. Después. Esta. 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 Ponte que seleccione unas 10 y le adire una lista de reproducciones. Yo después tendría que apretar Ctrl R o F5 recargar la página. Y después seleccionar otras 10 para agregar la lista de reproducciones. Y eso es todo. Ahora si. Bueno. Les voy a hablar de los YouTube en A.L.I.R. Y que te dicen cuánto han visto los videos. En qué ciudad. Y bla bla bla. Y cuál ha sido el video. Los 10 mejores videos. Pero eso es otra cosa como curiosidad. Pero en aparato técnico. Para gente que sube videos. Y lo edita. O sea. A gente que sube videos. Y quieren que el canal esté destacado. O como quieren que se vea el canal. Les recomiendo. Que siga estos pasos. Y eso ha sido todo. Cualquier duda. Me la pueden hacer saber. Pero para que todos disfrutemos. De este nuevo YouTube. Que sí o sí. Nos vamos a tener que acostumbrar. Ya que el primero. Si no me contaron. Que el primero de marzo. Se cambian todos los canales. Para que no les venga de golpe. Y para que se den cuenta. De que este canal nuevo. A pesar de que no es el más bonito. Pero sí. Puede llegar a convertirse. En el más ordenado de todos. Miren en mi caso. Que todos los videos están ordenados. A mi me encanta. Bueno eso ha sido el. Pequeño tutorial rápido. De esto. Espero que les haya gustado. Y recuerden comentar. Y suscribirse. Nos vemos. Adiós.